Música 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 Yo dije, Señor, nadie ha sido sabiendo, ayúdame con tu inyección. Y ahí en adelante seguimos yo en inyecciones, como yo he sido una enfermera, pero Dios me lo bendiga todo, me lo cuide, me le dé mucha fortaleza, que Dios ponga mucha paz en cada uno de ellos, en su trabajo, que Dios los ayude. Y gracias por venir aquí a verme, que yo no soy quien soy, pero para Dios soy una persona muy útil y muy responsable.